Con el objetivo de salvaguardar los derechos del consumidor, la Unidad de la Procuraduría Federal del Consumidor mantendrá vigilancia constante en los diversos comercios que se encuentran registrados para llevar a cabo promociones durante el buen fin. La Unidad de la Profeco en Tuxtepec destacó que la prioridad del buen fin es reducir los costos de los productos y artículos en tiendas participantes, apoyando a la economía de los tuxtepecanos. La labor de Profeco es vigilar que todos los establecimientos participantes respeten las promociones que ofrecen en su publicidad, además de garantizar que los descuentos realmente sean considerables, pues una de las prioridades de esta dependencia es que sean respetados los derechos de los consumidores durante cualquier época del año. El operativo estará enfocado a atender casos de engañosa publicidad para proceder a sancionar a todo comercio que la practique. Hicieron el llamado para que quienes sean objeto de un engaño en las promociones que ofrecen los comerciantes de Tuxtepec durante el buen fin, lo denuncien en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, ubicadas frente al Parque Hidalgo, en la colonia La Piragua de esta ciudad de Tuxtepec. Con edición de Erick García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.